Amigos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo andamos? Escuchen. Guatemala, señores, viene de atrás. Y la verdad que esto motiva, esto es simplemente increíble. La forma, la resiliencia, el no caerse, el ir para adelante. A pesar del árbitro, a pesar de la localía, penales en contra, fallas en la defensiva. Aún así, Guatemala hizo lo suyo. Fue en el marcador, sabía que tenía que remontar, que tenía que ser conciso, y remonta, gana contundentemente 4 a 3. 4 a 3. En menos de 5 minutos, junto, ya cuando iba a estar el crepúsculo del partido, mete los dos goles. Te quedas atónito, te quedas sin palabras. Miren, no vamos a decir que Guatemala es la mejor ni la superior. Yo no voy aquí a hablar cosas que no van. Es un torneo, sub-17. No voy a decir que Guatemala va a ir al Mundial. Yo no voy aquí a venirle, repito, a tirarle flores, ni a chuparle las medias a nadie. Lo único que vamos a hablar es de la garra, de la forma en la cual estos muchachos le meten huevos, quieren salir adelante, tienen hambre de triunfo. Brillante victoria de Guatemala. 4 a 3. Repito, hay que tener los pies sobre la tierra, saber que a pesar del árbitro, a pesar de jugadas controversiales, de penaltis regalados, porque lo del árbitro hoy no se entiende, ya terminó la jugada, el árbitro dice que la jugada siga, y después de dos minutos marcas un penalti y le sacas amarilla a un jugador de Guatemala. No lo entiendo. La verdad no lo entiendo. Guatemala pues se vio afectada con el arbitraje. Se dice y no pasa nada. Se dice y no pasa nada. Y Juan Monterroso cierra la faena. 4 a 3, señores. Vamos a hablar, vamos a platicar del tema. Repito, Guatemala no es la mejor selección de CONCACAF ni de UNCAP, pero tampoco es la peor. Paso por paso, ponemos los pies sobre la tierra. Yo no me voy a emocionar, pero sí vamos a hablar de lo que está sucediendo en Guatemala, que es de subrayar y que es de también de básicamente situarnos, que este equipo, a pesar de que las cosas vayan en contra, el viento va, le sopre en contra, siempre esta selección saca el orgullo, va para adelante, brillante, brillante actuación del equipo guatemalteco que dirige a Rigoberto Lechula Gómez, el técnico catracho guatemalteco. Señores, 20 suscriptores más es la meta. Esperemos que ustedes se logren suscribir, regálenos sus suscripciones, sería importante. Dejen su like, por favor. Toda la gente que nos ve, por favor revienta el botón de like, siganos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, por favor. Síganos, acompáñenos en este viaje hacia el gol, revienta el botón de like, quiero saber su punto de vista, ¿qué opinan de Guatemala? Sub-17 les motiva, no les motiva, con todo gusto queremos escuchar su punto de vista, que es vital. Todos y cada uno de ustedes, les invito a que, por favor, comenten, que nos digan, ¿qué piensa de Guatemala? Sub-17, ¿están motivados o no están motivados? Si eres tico, ¿qué piensas de que a tu equipo le regalan todo? ¿Qué es un equipo tuercebotas, que en las categorías inferiores no crea nada? Los ticos, la verdad, hoy me dieron asco, los técnicos, los jugadores no, los técnicos, porque canchearon, perdían tiempo, presionando al árbitro, los jugadores no, los niños, ellos hacen sus cosas. Desde las gradas se oían, como el cuerpo técnico de Costa Rica presionaba, el público se metía en contra del árbitro, presión, y el técnico también, o sea, el cuerpo técnico, los jugadores no, los niños, ellos, mira, no los molestamos, ellos hacen su papel, ellos juegan, no, el cuerpo técnico de Costa Rica y el árbitro, qué pateticos, qué asquerosos son allá, en ese país, la forma en la cual, pues presionan, todo lo que hayan peladito y a la boca, qué bueno que gana Guatemala, y le cierren los hicos a esos ticos soberbos de mierda, qué bueno, bravo por Guatemala, les repito, vamos a entrar de lleno, suscríbanse, 20 escritores más, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todo, Twitter, todo, todo, Twitter, todo, compartan el contenido, por favor, dejen su like, si lo compartes y si te suscribes, será básicamente, muy importante, cada like, cada suscripción, es un gol en contra de Costa Rica, para que no vaya al Mundial, esperemos que, pues, los ticos soberbios paguen, y que, y que bueno, le repito, hoy lo que vimos, simplemente voy a hablar de este partido, yo no sé si Guatemala verá el Mundial en el futuro, yo no sé si Guatemala va a arrasar, pero lo que hoy vi, es un equipo que tiene hambre, que quiere trascender, que cuando está abajo del marcador, no se cae para abajo, si bien Guatemala empezó, pam, pam, dos goles, en menos de 15 minutos, ya iba ganando, ya iba con todo, iba así, después, Guatemala iba a golear, les iba a meter mínimo 5, o sea, entonces, esto va a ser una mega goleada, esto va a ser una pitiza, esto va a ser una película de Mia Khalifa, y Mia Marín, yo soy, Marín, no, 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 esto iba a parecer una película de Abela Danger, de la Mia Malkova, esto iba a parecer una película fea, no, 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 lo que sucedió, es que Costa Rica bien hizo los cambios, se logró estabilizar, y Guatemala se confió, hay que decirlo, se confió, se confió mucho, y los chicos, ahí sí, bravo, fueron, buscaron el empate, y lo hicieron, con controversia, con controversia, arbitraje horrible, me da ganas de vomitar, señores, vean, quiero vomitar, por este arbitraje asqueroso, vomitivo, olía a caca ese arbitraje, allá en Costa Mierda, perdón, en Costa Rica, qué feo, y después, Cuca Rica, perdón, Costa Rica, Siguió, siguió robando, tratando de jugar con el árbitro, jugar con la mente, un juego táctico, trató de sacar al partido a Guatemala, pero Guatemala no se vino abajo, justo cuando Guatemala tenía que sacar la casta, el espíritu, remontar, llegó el Titi, qué jugador hace el Titi Manabella Jr., lo siento, solamente lo voy a decir en este partido, no sé si se va a ir al Real de Madrid, como dicen muchos, yo no sé, yo no sé a dónde vaya el jugador, hoy es tan antigua, pero qué jugador, es una joya en bruto, y ojalá que este muchacho siga, con ese espíritu, no me gustó que se sacó la playera, porque pudo haber perjudicado a su equipo, relax, relax, repito, con calma, con calma, hermanos, han visto ese meme que dicen, hold on guys, aguanten, aguanten, aguanten hermanos, aguántelo, aguántelo, aguanten, todavía no, todavía no, aquí llévalo con calma, con calma, pero sí repito señalar eso, el espíritu, las ganas de trascender, ir para arriba, y después, justo cuando el partido va a acabar, 3-3, eso no dice, bueno, empate, salomónico, todo pam, pam, se acabó, Juan Monterroso llega, qué golazo por la banda izquierda, y Guatemala gana 4-3, puso en 4 a los costacucos, a los costamierditas, los pusieron en 4, viva Guatemala, carajo, viva Guatemala, señores, toda la gente, sientes orgulloso de ese equipo, esos muchachos, hay que aplaudirlos, felicitarlos, que le echen ganas, ojalá, no se haga nada o nada, que sigan, no hay que ser soberbios como la prensa de Panamá, o los youtuberos de Panamá, no sean soberbios, no les digan que son los mejores de Comacafin, ni el continente, no, simplemente ganar, ganar, y volver a ganar, esa mentalidad, de matar, de seguir adelante, una mentalidad fría, de sangre fría, seguir, y seguir, y volver a seguir, porque viene México, viene Estados Unidos, viene Canadá, vienen selecciones de más peso, más fuertes, y tú tienes que salir a ganar siempre, viene Guatemala, carajo, y qué bueno que perdieron los costamierditos, dejen su like, y suscríbanse, un saludo. Y, y,